¡Aquí nada más, me quiero, aquí nada más! ¡Aquí nada más, me quiero, vamos a tocar! ¡Aquí nada más, me quiero, aquí nada más! ¡Aquí nada más, me quiero, aquí nada más! ¡Aquí nada más, me quiero, aquí nada más! La policía acaba de retirarse. Las playas son del pueblo. El acceso está abierto y libre. Los puertorriqueños acaban de ganar una playa más. Gracias a las mujeres y hombres valientes de este pueblo que han venido aquí. Y que han rescatado para las próximas generaciones un bien de dominio público que le habían arrebatado. Ustedes, Pierluisi, que somos más y no tenemos miedo. Y que pueden dar lo que usted quiera. Pero nosotros somos más. Cerebre, gente, cerebre. Otra más. Ya no hay rincón. Ya hay rincón. Aguadilla. Banatí. Salinas. Cabo Rojo. Y ya saben, y ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Si el Departamento de Justicia no actúa. Si Recursos Naturales no actúa. Si el gobierno no actúa. Usted no tiene que permitir que los mediocres, los corruptos, los gobiernen. Las playas son del pueblo. Aquí en la mariposa disfrutándose en 9. que los robелей no actúa. Si el destino es verdadero. Si el gobierno no actúa. Eso no hay rincón. Eso no afectúa. Si el gobierno no actúa. La frito es lo que pasó. Mi campaña no actúa. La frito. Miren, todos los caballos los tenían, miren, aquí. Aquí, sin ningún control de las aguas de desperdicio, miren, todos esos contaminantes terminan en esta playa hermosa que usted ve allá detrás, que era bien arrebatado, miren. Miren, todos los caballos los tenían, miren, aquí. Miren, tíralo para grabarlo. Miren. Para que todos sepan, en los pasados minutos hace como aproximadamente una hora. Me llamaron los agentes para informarnos de que no hubo causa de comisión de delito para la orden que tenían contra mí. 9 a 0, vamos. 9 a 0. Las playas son del pueblo. Acá van de llegar las bestias. Llega todos los cortamos aquí. Siempre. Estamos aquí, gracias. Siempre, bro. Miren, miren, qué cosa hermosa. Orgulloso de lo que nuestra gente puede lograr. Vamos arriba. Gracias. 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 La playa son del pueblo. 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 Gracias. 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 Ahí va la policía. Gracias. 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 Gracias.